Hola a todos, sean bienvenidos al canal. En este video les voy a mostrar el proceso que realizó a mis diseños para impresión en DTF. Bien, en este caso yo tengo una imagen que descargué de internet. Es esta, como vemos, tiene el fondo completamente negro. Y si mando este diseño así, tal cual está, para impresión en DTF, lo que me va a salir es este rectángulo, como vemos ahí, y al momento de imprimir, ya sea en mi playera o en mi polo, me va a generar esa plasta, esa sensación no tan agradable al tacto. ¿Por qué? Tiene el fondo negro, y eso me va a generar que mi diseño sea completamente así como está, un rectángulo. Bien, pero diferente es el caso, por ejemplo, aquí tengo la misma imagen. A simple vista parece que es la misma imagen, que no existe diferencia entre la primera con la segunda. Sin embargo, si nos acercamos, vamos a darnos cuenta de la diferencia que hay. Miren cómo ahora mi diseño se ha convertido a pequeños puntitos, pequeños puntitos que van a conformar, en este caso, toda la imagen. Esto es el proceso de rasterizado o semitonos, como también se le conoce. Convertir mi diseño en pequeños puntitos. Es más, este diseño ya ha sido completamente quitado del fondo negro, y es así como mandaría mi diseño para impresión en DTF. Y el resultado que voy a tener al momento de imprimirlo va a ser mucho más agradable al tacto que mandarlo directamente así, tal cual está, con el fondo completamente negro. Bien, así que sin más, en este video vamos a aprender cómo realizar ese proceso. Bien, antes de empezar con el proceso, les quiero mostrar brevemente cómo tenía mi imagen y cómo la he transformado. Bien, en este caso, al lado izquierdo, tengo la imagen como la descarga de internet. Vemos que es una imagen en muy mala calidad. Los pixeles, se notan bastante los pixeles. Y al lado derecho tengo la imagen ya procesada. Miren cómo la calidad y resolución han mejorado considerablemente. Esto lo logré utilizando herramientas de inteligencia artificial, en el cual, en el canal, ya hemos visto varias herramientas de cómo utilizarlas, y nos van a ayudar a mejorar considerablemente la calidad y resolución de nuestras imágenes. Bien, ahora sí, vamos a regresar a Photoshop, y voy a borrar, en este caso, este diseño, porque voy a hacerlo completamente de cero. Me voy a quedar con esta única capa, que es, en este caso, el diseño original. Bien, ahora sí, una vez ya traído nuestra imagen a Photoshop, lo que vamos a hacer es ir a imagen, tamaño de imagen, y aquí le vamos a establecer el tamaño que va a tener. Por lo general, aquí las medidas que se muestran son en pixeles, yo lo voy a cambiar a centímetros, y le voy a poner una altura de 45 a proporción. Bien, en resolución, por lo general, las imágenes bajadas de internet tienen una resolución de 72 pixeles por pulgada. Yo le voy a poner 300, de esta manera, y en Remuestrear, voy a elegir la opción de conservar detalles 2.0, y le doy a OK. Vamos a esperar que Photoshop procese la imagen. Esperamos unos segundos, que termine de cargar. Bien, y ahí lo tenemos. Bien, ahora lo que sigue, bueno, por lo general, se realizan algunas capas de ajuste como para mejorar la calidad, o mejorar o reducir el ruido que aparece, en este caso, en nuestro diseño, en el contorno de nuestro diseño. Pero, como vemos, mi imagen está perfectamente, el ruido no se aprecia por ningún lado, así que lo vamos a dejar así, únicamente voy a agregar una capa de brillo y contraste para aumentar el brillo, los colores de mi diseño, de esta manera. Así estaba, y así quedaría. Bien, algo sutil. Ustedes pueden ir agregando las capas de ajuste que consideren necesario. Hacerlo desde aquí. La ventaja que tenemos es que podemos editarlo cuantas veces queremos. Bien, de esta manera. Y una vez ya agregadas todas las capas de ajuste necesarias, lo que vamos a hacer es, con Shift, voy a seleccionar la capa que he creado junto con el diseño. Bien, ahora le doy un clic derecho y le voy a dar a combinar capas. Bien, una vez ya combinadas las capas, me voy a dirigir otra vez ahí al menú Imagen, Modo, y elijo Multicanal. Photoshop me va a transformar mi imagen de esta manera. Bien, ahora aquí me voy a ir a Canales, y voy a elegir aquí en este icono la opción de Dividir Canales. Bien, ahora mi imagen se ha convertido a tres canales, cyan, magenta y amarillo. Bien, ahora me dirijo al primer canal, cyan. Me voy a Imagen, Modo, Mapa de VIX, y aquí en Resolución, por defecto me pone una salida de 300, que fue el valor que le establecí al inicio, al establecer el tamaño de mi imagen. Lo voy a dejar en 300 píxeles por pulgada, y en Método le voy a elegir Usar Trama de Semitonos. Le doy a OK. Luego en la siguiente ventana me pregunta cuál es la lineatura que voy a utilizar. Aquí, por lo general, se recomienda no utilizar una lineatura mayor al 45 líneas por pulgada, ya que los puntos a mayor lineatura, los puntos van a ser muy, muy pequeños, y como este diseño va a ser impreso en DTF, al tener puntos muy pequeños, la poliamida, que es un insumo que se utiliza y se impregna una vez salga el diseño, no va a tener dónde adherirse. Bien, así que por lo general se recomienda utilizar una lineatura entre 35 a 40 líneas por pulgada. Yo le voy a poner 40 de esta manera. Bien, ahora en ángulos, en este proceso no toma mucha relevancia, ya que este diseño va a ser impreso, no lo vamos a hacer de manera, no vamos a hacer una separación en cuatricomías, que es aquí donde, en este caso, en el proceso de cuatricomías, sí debemos especificar ángulos específicos por cada canal. Como en este caso va a ser impreso en DTF, yo lo voy a dejar así tal cual, 22.5, y en forma voy a elegir Redonda. Bien, le doy a OK. Y como vemos, si nos acercamos, mi diseño ya se ha convertido a pequeños puntitos. Bien, ahí lo tenemos. Y ahora lo que sigue es ir otra vez al menú, Imagen, Modo, y elegir Escala de Grises. Y le doy a OK. Este proceso que he hecho para este canal, lo vamos a repetir para los demás canales restantes. Ahora nos vamos al Magenta, igual nos vamos al menú Imagen, Modo, Mapa de VIX, lo dejo tal cual, salida 300, le doy a OK, la alineatura 40, ángulo 22.5, y le doy a OK. Bien. Nos ha convertido nuestro diseño a puntitos. Ahora otra vez me dirijo al menú Imagen, Modo, y lo convierto a Escala de Grises. OK. Bien. Ahora voy a realizar el mismo proceso para este último canal, el amarillo. Imagen, Modo, Mapa de VIX. OK. Aquí también lo dejo así tal cual, y le doy a OK. Ahora otra vez Imagen, Modo, y lo convierto a Escala de Grises, y le doy a OK. Una vez hecho esto para los tres canales, me voy aquí en el menú Canales, y voy a otra vez a buscar este icono, y le voy a dar a Combinar Canales. Si en tu caso no te aparece activa esta opción, es porque en alguno de tus canales te falta convertirlo a Escala de Grises, así que ten en cuenta eso para que te pueda aparecer activa esta opción de Combinar Canales. Le doy un clic ahí. Y en Modo voy a elegir Color RGB, y le doy a OK. Bien. Ahí lo dejo tal cual está, y le doy otra vez a OK. Bien. Ahora mi diseño ya ha sido completamente rasterizado. Aquí nos acercamos, vemos como ya ha sido formado por pequeños puntitos. Bien. Como ahí lo tenemos, de esta manera. Sin embargo, aún conserva el fondo negro. Ahora, ¿cómo hago para quitar el fondo? Lo damos a Selección, Gama de Colores. Aquí puedo elegir Muestreados o también Sombras. En este caso voy a elegir Muestreados, y voy a activar este pincel de Cuentagotas, y voy a seleccionar el color negro, que es el color que quiero eliminar. Bien. Lo selecciono, y ahora le doy a Invertir, de esta manera. Y a OK. Bien. Ahí tenemos la selección. Con la selección activa, voy a presionar las teclas Control J para crear otra nueva capa. De esta manera, Control J. Y ahora hemos generado otra nueva capa, que le voy a poner rasterizado. Y ahora si desactivamos la imagen con el fondo negro, vemos que nos hemos quedado únicamente con el diseño, ya completamente sin el fondo, y totalmente rasterizado. Bien. Bien. Ahora, por ejemplo, voy a crear una capa de color uniforme, que va a simular el color de la tela. Yo le voy a poner, no sé, pues por ejemplo, este color, un guinda oscuro, y le doy a OK. Y lo voy a bajar por debajo de la capa que creé recientemente, de esta manera. Y como vemos, ahí tenemos mi diseño completamente adaptado, en este caso, a un color guinda. Y así podemos ir jugando con los demás colores. Por ejemplo, un negro. Este diseño ha sido preparado para telas oscuras. Porque si ahora me voy, por ejemplo, a tonos claros o pasteles, vemos como ahí no se aprecia bien el diseño. ¿Por qué? Porque le hace falta la información de color negro, que en este caso es lo que le da el fondo de la tela. Bien. En cambio, si lo elegimos para colores oscuros, vemos que ahí sí se visualiza de manera correcta. Bien. Bien. En este punto, nos queda realizar un último paso. Voy a seleccionar la capa rasterizada, y me voy a ir al menú edición, y voy a elegir convertir en perfil. Bien. Aquí, en espacio de destino, voy a buscar el perfil, srgb, lo selecciono, y aquí voy a activar las dos primeras opciones, y le voy a dar OK. Bien. Bien. Hemos realizado este último paso, para de alguna manera, los colores que visualizamos en pantalla, y los colores que vamos a ver una vez impreso nuestro diseño, no varíen demasiado. Es decir, no salga otra tonalidad distinta, a lo que podemos visualizar en nuestra pantalla. Bien. Básicamente, para eso sirve el último paso que hemos realizado. Y en este punto, mi diseño ya está listo para ser impreso. Simplemente voy a desactivar el fondo, y me voy a quedar con la capa, así completamente sin el fondo negro. Y así ya lo podemos guardar. Por ejemplo, en bobe archivo, le doy a exportar, y exportar como, y lo puedo guardar en formato PNG, o también en formato PSD. Bien. En este caso, yo voy a guardarlo en formato PNG, es decir, completamente sin el fondo negro. De esta manera. Voy a esperar que cargue. Y aquí le doy a exportar. Bien. Aquí voy a chancarlo en el diseño que ya tenía anteriormente. Lo voy a guardar, y le digo que sí. Bien. Ahora me voy a mi carpeta de descargas. Y aquí lo tenemos. El diseño en formato PNG. Esto lo puedo traer directamente, no sé, a Corel, que es donde yo realizo y estructuro mis diseños, para posteriormente mandarlos a impresión. Y ya ahí lo tendríamos. Voy a ponerlo más acá. Voy a ponerle un color negro. Y así se vería mi diseño ya una vez listo para ser impreso. Y así es como nos quedaría en nuestra playera o camiseta estampada. Bien. Vemos como el resultado es bastante aceptable, bastante óptimo. Miren como tenemos ahí el proceso de rasterizado en nuestras imágenes. Bien. Eso sería todo por el video. Si te ha gustado, si te ha servido, por favor, la única forma de agradecerme es dejándome un like, un comentario y suscribíndote al canal. Bien. Eso sería todo. Y nos vemos en otro próximo video.